Señor, en este día, estoy alabando, estoy suplicando, me rodilla, Señor. Pidiéndote con el alma, que protegas esta tierra bendita de Dios. Dios Padre, le puso un nombre, así lo quiso él. Un hombre muy precioso, es un hombre muy hermoso, es el santo de Israel. Allí donde todo el pueblo estaba, yo quiero verlo, quiero ver al Hijo de Dios. Y tú, Señor Jesucristo, a todo enfermo sanabas, por tu misericordia y tu gran amor. Por eso sé que no es sencillo, en cualquier país vecino, haga daño a tu pueblo, Señor. Tú eres el rey del mundo, y eres el único que pudo, para tu sangre nuestra salvación. Música 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 Música